Hoy te he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te venía a buscar así por las dos principales No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Puro a ti y se mire, siento la luz de la mañana que entra por mi ventana Y si tú, en tu brazo y tu beso se carece de sin ti, no me hago nada Rompo ese silencio y me trago que yo voy a poder ser Y que tú me amas Hoy te he venido a decirte lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar y te venía a buscar así por las dos principales